¡Eh! ¿Cómo están drogas? Espero que estén más de bien en Minecraft y les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un truco para Minecraft Edition Que les va a encantar chicos, un truco de cómo atravesar cualquier cosa en Minecraft Edition En esta ocasión chicos, voy a hacer una prueba con esta, esta estructura chicos, con la piedra del fin chicos Esta piedra no se puede romper en supervivencia y el día de hoy chicos les voy a enseñar a cómo atravesarla La verdad es que está super genial chicos, les va a encantar, esto se puede hacer en supervivencia y en creativo Y la verdad es que está super padre, espero que les guste chicos, pero ya saben si quieren que siga trayendo más trucos No olviden dejar su like chicos, vamos por una meta de 3.500 likes, así que toda la gente que esté viendo este video Dejen su like compañeros y también no olvides en suscribirte para que no te pierden los próximos tutoriales Que vamos a estar trayendo, el día de hoy chicos les voy a enseñar a cómo atravesar esto chicos Y para esto vamos a utilizar un bote, como pueden ver, un bote que tengo justamente aquí Como pueden ver a la hora de nosotros apuchar un bote ahí, pues es ir a ver cómo lo podemos meter Pues está un poco complicado van a decir, cómo podemos entrar ahí, es muy sencillo chicos Realmente van a poder atravesar lo que sea, se puede decir, si tú quieres entrar a la casa de un compañero La cual sea por ejemplo de obsidiana o de alguna piedra que te deslojera entrar Puedes entrar de esta manera, la cual es como ya saben chicos, ponerte en un bloque Esto consiste en simplemente ponerte a un espacio del lugar donde quieres entrar, de la pared Y le tienes que poner aquí con el bote chicos, el bote se tiene que bugear chicos A ver, vamos a esperar a ver si se bugea en alguna de estas ocasiones Ok, como pueden ver ahí me aceptó, como pueden ver Y pues nada chicos, como pueden ver ahí me pasó el bug, eso es lo que tiene que pasar solamente Se tiene que bugear con el bloque, es un bug chicos que hay ahorita en Minecraft Y pues nada chicos, como pueden ver entramos y aquí aparece, dale like compañeros Y pues nada, acabamos de descubrir el lugar este, la verdad es que está súper genial Como les digo, yo en este caso como estoy en creativo puedo romper esto Pero ya saben que en supervencia no se puede, es un truco bastante genial Por si quieres guardar las cosas de tu primo, si estás en un mundo de supervencia Y pues tú puedes utilizar este bug, incluso se lo puedes pasar a tus amigos, a tus primos Y se van a quedar con la boca abierta compañero Pero bueno, espero que les guste chicos, no olviden suscribirse al canal Como les digo es un bug que existe ahorita en Minecraft Edition Lo pueden utilizar en sus diferentes estructuras y cosas así Así que chicos, pues nada, yo me despido, cuídense mucho Y adiós Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video